¿A qué hora llegó esta agua acá? Alguien nos vinieron a llamar a la 1 ¿A la 1? Para viajar, para ayudar a fondo allá Bueno, esta es la triste realidad que se vive hoy en mi comunidad, en mi tierra natal para eso Ya son las 6 y 37 de la mañana La triste realidad es lo que estamos viviendo hoy los habitantes de las comunidades Rosario, Puerto Isabel, Paraíso, Centro Alegre Hay personas que hoy no tienen donde dormir que amanecieron sus hijos tirados en el agua personas con materiales mojados Nuestros animales están afectados cerdos, gallinas Hoy las gallinas no se han bajado Vamos a visitar Voy a estar por allá en la comunidad de Centro Alegre y Puerto Isabel para mostrarles cómo está la situación por aquellas vías que están más cerca de aquel chorro que se hizo Bueno, ya estamos llegando a la comunidad o al corregimiento de Puerto Isabel Vamos a mostrar acá un poco acerca de la realidad O sea, el agua que está afectando a estas comunidades Sobre todo, afectó primeramente a Rosario Y miren cómo este chorro ha afectado a Puerto Isabel Centro Alegre y a Paraíso Aquí lo mostramos Bueno, mi gente Esta es la realidad de Puerto Isabel Como estamos viendo Es real, así se vive hoy a las 7 y 53 Vamos a llegar allá a la tienda del señor Foncho para ver Si extendemos el llamado a todos los gobernantes que nos apoyen y que hoy todos los cultivos se perdieron hoy hoy miren donde nos llega el agua Esta es la realidad que se está viviendo acá en estos pueblos, esta es la realidad, muchos les pedían un vídeo que mostrar a los pueblos para que estaban afectados o no, esto se vive acá, así están los pueblos. Todos los que vivían aquí, todos los que vivían, tuvieron que mudar sus cosas, sus animales hacia el lugar de allá adelante, esta florita les vamos a mostrar para que ustedes vean y se den cuenta cómo y en qué lugar están los que estaban viviendo acá en esta parte. ¿A qué hora se metió esta agua para acá? Estaban dormidos. Buenos días señor. ¿A qué hora se pasó el agua para acá? En la madrugada. ¿En la madrugada? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Aquí nos vinieron a llamar a la una. ¿A la una? Para viajar allá, a Ayulá Afonso allá, ya quitábamos un tío. Ah, ok. Bueno, ya logré salir de Puerto Isabel o por acá. Miren, estoy todo mojado. Un bocadillo, mamá. 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 Hola mi gente. Bueno, ya hemos llegado a la parte de Centro Alegre, a la comunidad. Voy a mostrarles aquí un momento, vamos a voltear la cámara. Centro Alegre. Acá es el barrio arriba. Mira, ahí está el agua. Aquí. Los camines. A la gente de por acá que me han pedido los videos de cómo están los pueblos. Entonces vamos a mostrarles la realidad de cómo están los pueblos por acá. Sí. Miren los animales cómo están. Así está la situación por acá en Centro Alegre. Este es el barrio arriba. Centro Alegre. Centro Alegre. Esta es la realidad que vive la comunidad de Centro Alegre. Hoy. Miércoles. Así que ya hay personas que se han mudado. Esta es la realidad. Ya son las 8 y 52 minutos de la mañana. Así que las aguas han inundado las calles, las casas. Vamos a caminar un poco. Así lucen las comunidades. Gracias a todos aquellos que me han pedido este video. Aquí les va a todas aquellas personas que han salido de su pueblito. Así estamos ahora mismo. Permiso, caballeros. vamos a entrar aquí para ella, para nada, ¿cómo está? Ahora con sus palabras, ¿a qué hora se llegó el agua acá? Ya hace como dos días, estamos inundados así por el chorro de... ¿Aquí al patio? Al patio, sí, a toda esta zona de la vereda y Porto Isabel, Paraíso también está. Así es, así que hay personas que están sacando sus cositas. Y los niños se pueden enfermar, no pasan cinco días que no se enferman. Así es. De donde hay en la tierra, porque el agua está muy contaminada. Exactamente. Y los adultos también.